¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Muy buenas, muy bien, aquí andamos. Madre mía, cuántas fotos tienes ahí atrás, ¿eh? Tienes un manual. Es lo único que queda, macho, los recuerdos. Lo único que queda, dice. ¿Qué tienes ahí? Cuéntanos un poquito, Peño, ¿qué fotos tienes ahí que son buenos recuerdos? Pues, sobre todo, en la época un poco más de joven, cuando estaba en la cantera del Atlético y cuando estaba en la cantera del Getafe. Luego, por ahí hay ya alguna más desperdigada de Villaverde, de Móstoles y de Pinto, sobre todo. Bonito museo, ¿eh? Bonito museo. Eso es. ¿Cuál es? Si tuvieras que elegir una imagen, vamos a ponérsela un poco difícil, una imagen de ese mini museo que te has montado en casa, ¿cuál elegirías y por qué? Empezamos, empezamos... Pues empezamos fuertes, claro que sí, hay que animar un poquito la tarde. Pues, mira, es fácil, que tengo ahí un collage que me regaló mi chica, además, con un montón de fotos así seleccionadas de varios sitios y son de Getafe, del Atleti y de Móstoles. Me gusta, me gusta esa idea. La verdad es que hay una chica que piensa, ¿eh? Pueden ser... Pueden ser Peñito... Pueden ser Peñito... Pueden ser Peñito tres clubes a los que guardan un recuerdo muy bonito de esos tres clubes. Pues, sin duda, primero el Atleti, porque creo que fue la base para sentar lo principal, los primeros pasos en el fútbol. Luego Getafe, porque creo que además disfruté de mis mejores años personales. Y, uff, luego ahí ya tendría en duda entre Móstoles y Pinto, pero yo creo que si tuviera que elegir con alguno, me quedaría con Móstoles. Yo voy a decir un poco por ti en estas tres fotos que has dicho. A ver qué piensas de lo que digo. Atlético de Madrid. Por suerte, yo cuando era pequeñito jugué con tu hermano y te veía mucho por allí. Y creo que esos años en el Atleti fueron los que te creíste que podías ser un buen futbolista. El Atleti te dio mucha confianza y tú se la devolviste al Atlético de Madrid. Esa es la primera foto. La segunda foto, Getafe. Yo creo que en Getafe es cuando te diste cuenta que podías llegar a jugar en fútbol senior en categorías buenas. Dícese segunda o tercera división. Y creo que Móstoles es el club que te consolida como futbolista amateur. Exacto, sí. En tercera división. Sí. Muy buen resumen, sí. Se puede decir así. Yo desde fuera tengo esa sensación de esas tres fotos. Sí, sí, sí. La verdad que estoy muy de acuerdo. En todo, sin quitarte una coma. Es que es curioso porque hemos estado hablando antes, claro, has estado en dos canteras importantes como el Atleti y el Getafe. Yo quería saber de cuál aprendiste más o si en cada una aprendiste cosas distintas, también eran etapas diferentes. Claro. ¿Con qué te quedas de cada etapa? Pues como bien dices, son etapas diferentes y bueno, al final, al principio, los primeros años en el Atleti son mis primeros pasos, como os he comentado antes. Y bueno, vas aprendiendo vas aprendiendo cosas y sobre todo me quedo mucho con los torneos que al final se daban en verano y bueno, pudimos disfrutar de mucho recorriendo prácticamente todos los sitios de España y bueno, creo que esos son muy buenos recuerdos. y luego de Getafe es verdad que ya vas teniendo un poco más las cosas claras de todo, tanto de tu vida personal como de tu vida deportiva y bueno, creo que al final también tuve la suerte de coincidir con entrenadores y cuerpos técnicos muy buenos y creo que ahí también aprendí mucho. Además, a ti Peño nadie te ha regalado nada porque en el Atleti empezaste un chico de Fuenlabrada que prácticamente era desconocido en la... no sé si recuerdo, no sé si... corrígeme si digo algo mal pero yo creo que empezaste un poco en la escuela y luego tuviste al fútbol base y nadie te regaló nada, tuviste tú que hacerte tu nombre y luego cuando llegaste a Getafe yo creo que sorprendiste a mucha gente de la cantidad de Getafe porque te convenciste en un juego muy importante en esa generación cuando a lo mejor nadie esperaba que lo fueras. Sí, exacto. Bueno, mis primeros pasos en el Atleti como bien dices fueron en la escuela porque los dos primeros años de Benjamines no había ningún equipo de cantera y bueno, luego en el primer año ya que sí que había salto a cantera pues disfruté de esos años en Majadahonda y bueno, la verdad es que fueron una pasada y más viniendo de para mí que soy del Atleti desde pequeñito pues fueron una gozada y luego en Getafe sí, es verdad que yo creo que hasta personalmente me sorprendí a mí mismo del nivel que volví a dar porque salí de una lesión del quinto metatarsiano siendo KDTV y bueno, la verdad que se me dio muy bien, es verdad que también me dieron mucha confianza y hicimos buenos grupos tanto humanos como futbolísticos. Una duda que yo siempre he tenido os pregunto a los dos Monti por haber sido parte de la escuela como entrenador y tú como jugador también es muy difícil pasar de la escuela de lo que era la escuela del Atleti a cantera. Monti ¿vas primero o yo? No, dale tú porque yo nunca pasé de la escuela a la cantera así que mi respuesta va a ser que no fue fácil. Bueno, yo sí es es diferente porque porque rozas la rozas la profesionalidad aunque sean categorías ya muy jóvenes rozas la profesionalidad disfrutas de campos de entrenamiento en en el Cerro del Espino donde estás prácticamente viendo a diario a los jugadores de primera división le pone todo el mundo allí le pone los cinco sentidos a dejarlo todo a la perfección y bueno yo también es verdad que los años de escuela en los que disfruté también en Cotoruelo no puedo poner ningún pero. y luego Peño llegó el gran salto que parece sencillo pero no lo es a fútbol amateur hacerse un hueco en el fútbol de mayores es muy complicado. Exacto sobre todo porque al final como bien dicen el embudo se va estrechando y cada año es un poquito más difícil yo tuve la suerte de ir a Carranque donde fue mi primera temporada y además sobre todo muy importante disfrutar de muchos minutos yo si no me falla la memoria probablemente disputará 33 34 jornadas y prácticamente todas partiendo desde el once inicial o sea que la verdad que ese año también me ayudó mucho a coger confianza en el aspecto ya de senior. Además una cosa muy interesante por ejemplo Irene Caracón Pobla FM hacen muchas cosas con DH5 ahora que estamos a punto de comenzar la nueva temporada y los jugadores de juvenil están buscando equipo un consejo importante decide equipo para senior donde sepas que vas a tener oportunidades no para ir de relleno ese es un consejo importante Exacto también es verdad que son años de aprendizaje máximo porque está claro que todos los futbolistas queremos jugar todos los partidos todos los minutos pero también se aprende de tener que ir haciéndote un hueco desde la primera temporada desde la primera jornada y también son años de aprendizaje claro el martes por ejemplo hablábamos con Tena que ya va a empezar la pretemporada con el primer equipo ya ha entrenado a lo mejor algunos días con vosotros también pero hablábamos también con Javi y con Lolo que tienen que buscar ahora un nuevo equipo y claro han estado un año ni siquiera el año completo por el parón por COVID y ahora están buscando un tercera quizás es un salto muy grande para ellos o qué consejo les podría dar como como experto que eres puede ser es verdad que puede ser un salto grande pero pero bien cierto como antes comentábamos es mucho más importante para mi punto de vista el poder ganar confianza en cualquier categoría y jugar y disfrutar y aprender desde dentro que a lo mejor como bien decía Monti pasar a un segundo plano o a un tercer plano yo creo que así es un poquito más complicado importante en este caso tener minutos y seguir formándose ¿verdad? Sí bajo mi punto de vista creo que es la mejor opción además que lo que lo que decía antes creo que los futbolistas somos muy muy egoístas y queremos estar ahí dentro siempre Peñen yo no sé si te gusta el término pero te lo voy a decir ya eres un tercerola sí totalmente no es la primera no es la primera vez que me cae ya ya eres un veterano sí sí ya van pasando los años sí ahora en ese nuevo rol que tienes tú en la categoría ¿cómo ves la actitud de los chicos sub-23 en comparación de cuando tú eras sub-23? que tampoco ha pasado tanto tiempo Alberto Peño que creo que os conocéis sí algo os conocéis dice que te metamos caña yo que me quería aportar bien Peño señor métele tu caña pon alguna pregunta incómoda en el chat yo que me quería aportar hoy bien nos están pidiendo que te metamos caña bueno estábamos bueno vamos a ver si responde a primera la pregunta que le habías hecho ¿verdad? la de los chicos ¿no? correcto la de los nuevos sub-23 sí pues a ver yo creo que creo que ahora los chicos son un poco un poco más impacientes sí que es verdad que también creo que el tema de los representantes ayuda un poco con los chicos jóvenes y entonces eso al final cada vez cada vez parece un poco un poco más impaciente y también creo que en muchos aspectos se le está dando poca importancia a las categorías amateur y creo que los chicos también lo valoran poco valoran poco el tener una oportunidad de entrenar un día con con el equipo de tercera o valoran poco el poder incluso debutar si si se tiene la opción creo que creo que se está valorando poco dice Maroto que te cortes el pelo pero es que yo hace que no te no te recuerdo ya con el pelo corto ¿verdad? ¿seña de identidad? yo tampoco yo tampoco yo tampoco lo recuerdo sí totalmente si no imagínate no me van a conocer ningún lado sin pinto ha habido el duelo de pelucas porque Ferdi y tú vais al mismo peluquero prácticamente sí 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 exacto exacto es uno inexistente ¿cómo? por cierto ¿por qué te dio por dejarte el pelo largo? lo que los primeros recuerdos que yo tengo fue de verlos sobre todo en futbolistas futbolistas como como netbeck que no sé si si les recordaréis bien como paolo maldini sergio ramos en su época de sevilla de los primeros años y bueno fue yo creo fue un poco a raíz de eso empezó la cosa así y luego ya me gustó me gustó y hasta hasta el día de hoy también es verdad que ahorro un peluquero oye es verdad que le da personalidad a Peño hombre que todo el fútbol de Madrid le recuerda como el peluca totalmente totalmente además que joder un montón de ¿cuáles son los más llamativos Peñito? ¿cuáles son tus favoritos? pues el más llamativo y a mí me gusta mucho porque personalmente es un tipo que me gusta mucho en el Parla era Mowgli Mowgli la verdad es más Tafan que Mowgli ¿no? sí yo creo que también pero era personalmente me hacía mucha gracia que Peño vaya temporada más rana este año ¿no? entera y bueno a nivel de deportes y de nuestro fútbol pues nos ha chafado justo lo más bonito de la temporada que es el final ¿no? sí además te deja un poco como como si te faltase algo ¿no? claro sí como si no hubiera pasado nada en todo el año parece que parece que faltando las últimas no sé cuántas quedaban 10, 12 jornadas parece que nos hemos quedado en una temporada en blanco total te quería preguntar porque me imagino que no pasa nada ¿en qué momento? en algunos momentos yo creo que todavía no se sabía qué decisión iba a tomar en este caso la Federación Madrileña yo no sé si vosotros manteníais alguna esperanza de poder terminar la temporada de alguna manera no sé si de forma express o de terminarla más tarde más adelante no sé si vosotros os estabais preparando por si acaso desde casa a ver intentas hacer lo máximo que puedes pero claro a ver los futbolistas de primera división que viven en sus mansiones que tienen prácticamente un campo de fútbol entero en su claro pueden prepararse de la mejor manera pero nosotros estamos en fíjate en habitaciones de 9 10 metros cuadrados y es prácticamente imposible pero intenta prepararte de la mejor manera posible por si por si acaso por si teníamos la suerte de que de que esto volviese bueno yo no sé si aparte del coronavirus del parón de esa temporada un poquito agridulce te esperaba salir del pinto así como parte de una lista en un tuit bueno al final es verdad que es atípico en todos los aspectos bueno eso no ha dejado de ser diferente creo que también ha sido muy raro muy frío todo un poco un poco curioso y bueno sobre todo después de después de estar tres temporadas allí siendo uno de los capitanes y todo bueno te puedo decir que para mi gusto ha sido demasiado frío pero pero bueno al final esto los futbolistas como aquel que dice somos somos cromos que vamos y venimos de temporada tras temporada y bueno al final se ha dado así poco más se puede hacer esperabas esperabas algún gesto de otro tipo o no sé cómo cómo te lo esperabas tú pues lo esperaba un poquito más cercano sobre todo por por parte de por parte de directivos y por parte del cuerpo técnico un poquito más cercano creo que al final convivimos mucho tiempo juntos pasábamos muchos momentos jodidos esta temporada además que esta temporada hemos tenido momentos muy difíciles y bueno creo que ha sido ha sido parte de parte de este de este momento tan raro que se está viviendo y bueno yo al final le quito un poco de importancia porque porque yo soy así yo al final creo que creo que me he portado de manera ejemplar como como siempre lo intento hacer en cualquier aspecto de mi vida y bueno creo que no ha sido no ha sido no ha sido menos Peño de estos tres años que has estado en Pinto que además decimos es un club bastante familiar la verdad es que ha sido sorprendente ¿con qué te quedas tú? imagino que te quedarás con todo lo bueno sobre todo pero bueno así aterrizándole un poco cosas concretas ¿con qué te quedarías ahí para el recuerdo para el mural de tu atención? sin duda sin duda compañeros de vestuario que al final sobre todo es lo que va quedando en el fútbol pero pero también me quedo con con la lesión que tuve en la primera temporada que que creo que me ha ayudado a valorar un montón todo todo cada minuto de entrenamiento cada día de poder disputar 15 o 20 minutos de un partido creo que me ayudó a valorarlo todo han sido tres años de mucha madurez para ti en lo personal y en lo futbolístico porque lo que decíamos antes cuando llegó todavía era un tío exacto exacto y ahora ya son un hombre exacto creo que sí creo que ha sido madurez deportiva yo también lo creo así y a todos los niveles porque yo creo que también en lo personal te estableciste en tu vida personal con de una forma diferente y yo creo que que el fútbol ha tomado otro cariz para ti estando con la camiseta del pinto sí 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 yo también yo también lo creo además creo que ya te digo que sobre todo lo del lo del lo del tema de la lesión la temporada de la lesión pues probablemente haya sido la temporada que más haya aprendido del fútbol y ahora Peño ¿qué ronda por tu cabeza? ¿cuáles son tus retos? ¿y ahora qué? pues sobre todo como como cada año que que lo siento enganchar un proyecto ambicioso un proyecto que a mí que a mí me guste que que sea duradero porque yo no soy por ejemplo jugador de andaño cambiando de cambiando de equipo y sobre todo que sea cercano que sea familiar y y nada que pueda sentirme muy a gusto en el día a día ¿ha sonado ha sonado ya el teléfono de algún director deportivo de de fútbol de Madrid o no? yo creo que algo tiene que rondar por ahí ha sonado ya alguna vez sí que ahora es muy peligroso que las terrazas se han vuelto a abrir y en las terrazas se firman muchos muchos fichajes sí 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 ahora están las terrazas a tope de representantes y de directores deportivos bueno pues yendo yendo a la carretera de Valdemoro ¿qué equipo nos podían cuadrar? Parla no sé ¿cuál más nos podían cuadrar por ahí? ¿aún así del sur de Madrid? alguno más hay ¿no? el regreso a Móstoles regreso a Móstoles tampoco sería una mala piedra es que a mí esa opción me gusta no sé no sé si las segundas partes son buenas pero a mí me gustaría bueno nunca son malas ¿no? nunca son malas nunca son malas la segunda parte nunca son malas si no tiene ganas de hacer las cosas no sé por qué quisiera él volver a Móstoles algún motivo a lo mejor habrá que nos cuente algo humano y personal que nos cuente algo a lo mejor no sé nos sorprende y además esta temporada hay dos equipos de Móstoles ¿eh? ha ido sí bueno lo que sí deseamos es que llegue pronto ¿no? que puedas estar este verano tranquilito todavía no sabemos de cuándo cómo va a empezar ¿no? los entrenamientos esas otras Peño seguro que vosotros los jugadores habláis mucho y os estaréis preguntando cuándo cuándo va a volver esto porque hay muchas dudas ¿no? del fútbol de tercera y segunda B cuándo arrancará la temporada nueva porque porque no sabemos si vamos a entrar en la fase 2 o no como para conseguir cuándo podemos empezar ojalá que todo vaya no haya muchas máximas y podamos pronto empezar a a ver rodar la pelota sí sobre todo saber cuándo es la fecha de inicio de pretemporada para ir mentalizándose ¿no? porque yo creo que también los entrenadores por ejemplo y los jugadores planificando un poco haceros un poco la composición porque cuánto lo echas de menos Peño tocar un tocar un balón claro sí porque fíjate pues mira a día de hoy lo he hecho más de menos que al principio claro era como que a lo mejor necesitabas un respiro de encima de esas últimas semanas que nosotros en Pinto estábamos en una situación un poco más complicada que estábamos en la parte de abajo y bueno al final es como que te crea un poquito más de estrés ¿no? y al final al principio fue como un poquito de repiro de tranquilidad de poder tener tu tiempo libre y ahora ya estás cansado de tiempo libre y de todo la verdad es que ya estamos aburridos ya no sabemos qué hacer queremos que vuelva ya qué bien no va a venir el fútbol por la tele joder fíjate si la Bundesliga no se ha visto nunca en España ya ha sido los partidos más vistos del mundo ahora hablando hablando Peño un poco de los try jobs de acceso a segunda B ¿cuáles son tus perspectivas? porque se han clasificado cuatro buenos equipos del grupo maileño sí además que el Alcalá llegaba en un momento espectacular de la temporada que había estado prácticamente toda la primera vuelta en mitad de tabla ahí un poco abajo y fíjate llegaba en un momento increíble o sea se había metido ahora ahí arriba y por ejemplo al navalcanero sí que le había pillado con una racha desde enero hasta marzo ahí más o menos un poco más un poco más bajo pero pero creo que creo que va a estar muy disputado además la Darby también tiene un equipazo muy bien trabajado haciendo muy buen fútbol creo que va a ser un play-off muy 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 disputado y yo veo yo veo como tapado el Alcorcón B porque el Alcorcón B nos ha sorprendido mucho esta temporada que tiene tiene un equipo muy dinámico con gente joven que corre mucho y que prepara bien los partidos además que estamos acostumbrados a ver un filial del Alcorcón un poco más un poco más guerrillero más sobre todo más tercerola digamos así más de competir y este año había cambiado por completo a mí también me sorprendió mucho tenían un muy buen equipo jugadores muy dinámicos muy rápidos con velocidad de pelota la verdad que a mí me gustó también mucho te va a haber beneficiado un poco el play-off de que en caso de empate te clasifica está en una mejor posición en la clasificación y eso puede ser una ventaja por ejemplo para el Navarcarnego sí desde luego a ver al final ahí es prácticamente llevar un gol más en la eliminatoria problema es que el parón también va a pesar un poquito a ver cómo cómo se van a recuperar y cómo se van a adaptar los jugadores después de tanto tiempo prácticamente parados exacto ahí en ese tema es complicado también por lo que quieras ahora en un mes y medio no vuelves a estar en la forma en la que estabas cuando paró pero también es verdad que ha sido para todos el que más y el que menos estaba todo el mundo en la misma situación y pues al final es verdad que el nivel de los partidos no va a ser el que estamos acostumbrados a unos play-offs de digamoslo entre comillas de pretemporada bueno vamos a ir vamos a ir cerrando el directo ¿verdad Cirene? yo creo que sería bonito preguntarle a Peño un poco por sus onces iniciales un once un once a lo mejor de los mejores jugadores con los que ha jugado y un once a lo mejor de los mejores compañeros con los que ha compartido vestuario pueden ser dos once bonitos venga o un once mix o un once mix un once mix de mejores de mejores compañeros porque tienes para elegir tienes para elegir tienes para elegir ya te digo ya te digo pues mira si tuviera que elegirte un portero por lo que por lo que a mí me por lo que a mí me enseñó y además era un muy 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 buen portero me quedo con Amaro buen buen portero muy buen portero además a mí la verdad es que me ayudó y me enseñó mucho en en Móstoles y y bueno ahora además está haciendo disfrutar también a los porteros de allí mira Pinto dice te echaremos de menos por aquí imagino que también estarás de menos a Cosi del Pinto ¿verdad? eso seguro además dejo muy buenos muy buenos amigos allí y bueno espero que que le vaya muy bien durante toda la temporada bueno seguimos con defensa pues a ver si tuviera que decir una línea de cuatro eh dirimacho del tribal que también ha dejado de ser jugador del tribal esta temporada a Catena ahora fíjate casi en segunda casi nada para ti lo que te cambia la vida eh de un año para otro ya te digo además es muy merecido porque como persona espectacular como jugador a la vista está ahí creo que todavía no hay su techo y si tuviera que elegir otro central Víctor Martínez Pinto ¿no? Víctor Martínez eh luego lateral izquierdo es que creo que no lo vais a conocer porque era brasileño y estuvo con con nosotros en Illescas Adri también lo conoce y venía de venía de segunda división brasileña se llamaba Thiago muy 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 bueno muy parecido muy parecido a Marcelo espectacular y luego en el medio me quedaría con Nachete a Nachete lo tendría siempre en mi equipo siempre siempre y luego a Durán también Durán al cual le mandamos un fuerte abrazo que ha perdido recientemente a su padre así que le mandamos un beso fuerte porque tengo mucho cariño en todos los clubes de Madrid que tiene mucho cariño donde ha estado tal cual además con mi mi padre eran muy amigos y bueno al final a mí ha sido como perder y entonces eso me quedo con fue compañero mío Durán mira apunta a mi hermano que mi primo me va a matar que mi primo espero espero que no lo entiendo ¿sois primos? no sabía yo tampoco yo tampoco no sabía que erais primos sí 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 primos hermanos además qué grande sí 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 qué bueno no lo sabía pues hombre habrá que meter al primo claro tú me vas a dejar en el banquillo con línea de cinco Monti y luego bueno si tuviera que coger en la parte de arriba pues cogería sin duda Sergio Jerez para mí es como parte de Emilia también y Isma Balea ahora que está disfrutando en Corea lo que creo que se merece que es disfrutar del fútbol profesional y me quedaría también con Nacho Magando vaya vaya tridente arriba vaya tridente arriba madre mía arriba se podrían hacer cositas Sergio Jerez para la playoff Sergio Jerez qué pena esa lesión de rodilla porque yo le recuerdo mucho el último año en el Madrid en División de Honor que hizo una temporada espectacular yo esperaba mucho de él pero las lesiones le han lastrado mucho y es una pena sí es verdad claro es verdad que lesiones así de largas al final cortan cortan en seco a cualquiera fíjate esta temporada le ha pasado también a Iván al capitán de nuestro equipo y al final igual estaba en un en un momento en el que en el que iba muy bien y al final te hace parar en seco pero yo estoy seguro que Sergio va a volver a coger la confianza que necesita a dar hecho y han dejado a Di Peño Di Peño claro arriba ahora ya lo tengo muy fácil además muy bueno muy buen amigo y bueno a la vista esta de lo que ha hecho este año sin duda ninguna me quedo con eso has hecho un once muy pinteño es decir que el pinto podría tener un equipo de playoff perfectamente sí sí seguro estoy seguro muy de 4-2-3-1 Peño como te ha gustado siempre la media punta siempre 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 4-2-3-1 4-3-3 también me gusta que por cierto por cierto vamos a cerrar un poco el Instagram una pregunta que te habían dejado Jesús que te preguntaba si lateral o extremo que es lo que más te gusta en qué puesto te gusta más jugar pues mira me quedo con ninguno claro exacto sobre todo pues mira los años que más disfruté fue en Móstoles y en Móstoles era carrilero o sea que por eso te decía que me quedo con ninguno de los dos con aquel con aquel 3-4-3 o 3-5-2 que jugaba ahí exacto con Mitchell y además fíjate en un campo como el Soto grande y y Ancho pues era la verdad que era era un lujo pero sí que es verdad que estos últimos años también me he acostumbrado mucho al al lateral y bueno también es verdad que el fútbol a día de hoy ha avanzado mucho con el tema de los laterales y prácticamente todos los equipos utilizan laterales largos y bueno siempre que haya recorrido para ir hacia adelante pues pues ahí en el lateral la verdad que me siento muy cómodo dices dices que ninguno y has elegido un 4-2-3-1 Kilian dice que de portero tampoco se te daba mal yo yo te recuerdo yo te recuerdo yo te recuerdo de más pequeño jugar de media punta y hacerlo muy bien ojo sí es verdad mis mis primeros años en el fútbol fue en el atleti en y era como como media punta y y y y fue fue mi mi inicio y donde es verdad que hice mucho gol mira maroto que nos hace ilusión porque ha hecho utilidad del del tema este de las preguntas que estrenamos contigo que lo estrenamos contigo dice que se te ha olvidado meter a morata sí es verdad eso eso también es verdad lo que pasa es que morata ahora en Getafe ¿no? porque a lo mejor Ale sí 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 fuisteis compañeros en Getafe con morata coincidí una temporada no dos temporadas en el atleti y una en el Getafe y además conservo conservo su amistad y y hablo con él muy a menudo y y Kilian y Kilian que estaba muy activo en el chat también era buen pelotero en aquella época de juveniles además un tipo espectacular que yo lo tengo le tengo un cariño increíble mira de hecho esta noche voy a ir a cenar con él a su casa y yo coincidí con él en el Carranque fue el primer año ahí de Carranque y también tuvo la mala suerte de que ese año se rompió el ligamento cruzado y y a él a él sí que le obligó prácticamente a echarse un poquito a un lado y a disfrutar del fútbol de otra manera que lo está haciendo en me parece que ahora está en primera regional o en segunda regional y fue un equipo que lo lo fundaron ellos un grupo de amigos y ahí está por lo menos se quita el mono del fútbol se echó kilómetros Peño que si hay yescas que si Carranque además imagínate en Castilla-La Mancha los partidos cuando juegas en Almancha y cuando juegas por ahí y claro y yescas y Carranque pillan cerca de Madrid porque están nada más entrar casi a Toledo pero jugar fuera perdías perdías el domingo Peño echabas el día exacto además que eran prácticamente prácticamente quedar a las 10 o las 11 de la mañana y jugar a las 5 y llegar a las 10 o las 11 o sea que el domingo lo tenías hecho ¿y qué hacía el señor Peño en aquella época? porque tu padre que te ha acompañado a todos lados creo que creo que en esa época no te dejaría solo bueno mi padre pues al 80 o el 90% de los partidos iba y muchas veces muchas veces además se prestaba si no había autobús a llevar compañeros y a lo mejor nos juntábamos 4 o 5 pero él siempre él siempre iba al volante para que llegaran tres cosas madre mía qué padre más futbolero habéis tenido los Peños qué importante es el apoyo de un padre que no te aprieta y que te hace disfrutar del juego totalmente además que sí porque lo hizo conmigo y también lo hizo Manu al principio y la verdad que en ese aspecto se ha desvivido por nosotros porque hiciéramos lo que nos gustaba y es que él además lo disfruta casi más que nosotros yo creo que él ahora mismo se tiene que estar tirando los pelos en casa y yo viendo los toros desde la otra barrera como entrenador qué importante es un padre que sea positivo y saludable para un equipo porque yo recuerdo mucho a tu padre al padre de Juan Carlos eran personas que nos hacían sentir a todos los compañeros casi hijos hijos suyos el cariño con el que trataba a todos los compañeros de tu hermano Alberto e imagino que contigo ahora ha sucedido lo mismo nos trataba casi como hijos de lo bien nos trataba como a cosas de cómo erais sí, de todo y elogios y elogios yo recuerdo por ejemplo en mi época de Puerta Bonita que yo no estaba muy bien a nivel personal pues tu padre siempre estaba intentando apoyarme animarme y el día que jugaba bien era el primero que estaba ahí para subirme el ánimo claro además es que pues eso él también ha vivido en su época de haber jugado en la antigua preferente que ahora me parece que es como tercera división y al final pues ellos saben la palabra justa en el momento exacto para 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 que uno no se venga no se venga abajo y es verdad que es verdad que en ese aspecto siempre ha intentado ayudar a los compañeros y bueno en ese aspecto al final me ha llevado a mí a ser también como soy que bonito oye pues deseamos que que vuelva que vuelva el fútbol pronto pues sí además que sí y que encuentres un equipo potente pronto y que nos la exclusiva ya sabes a quién se la puede estar sí es en la lista pues nada Peñito Peñito que muchísimas gracias por el tiempo que has compartido con nosotros te mandamos un fuerte abrazo un beso para tu hermano para tus padres y que la mudanza vaya bien que eso va a ser tu gran pretemporada va a ser la mudanza aquí tienes mucho calor tienes un experto en mudanzas te podemos echar un cable también para eso vale pues también lo apunto os doy la exclusiva en la mudanza un fuerte abrazo Peñito un abrazo bien grande cuídate mucho